Entravisión presenta Gracias por acompañarnos en este martes En esta edición de noticias Les saluda con gusto Viri Solano Y también les saluda e informa Con el gusto de todos los días Héctor Urrutia Tal y como se lo comentábamos Al inicio del noticiero Una tubería descompuesta en la zona oeste Era la causa de malos olores En distintas áreas de la ciudad Incluyendo San Amparo Nuevo México Situación que cambiará Ya que el problema ha sido resuelto Nuestra compañera Adirena Archuleta En vivo nos presenta todos los detalles Adelante Adelene, buenas noches Buenas noches Viri Héctor Durante varios meses el olor a drenaje Ha estado bastante presente En el ambiente Sin embargo la reparación De esta planta tratadora de aguas residuales Pronto pondrá frín A esos malos olores que aún continúan Presentes A orillas del río Bravo Es un olor que no se aguanta Es un olor muy fuerte Residentes de la zona centro Se han visto igual de afectados Que residentes de la zona oeste del paso Debido a los malos olores Que despide el río Bravo Pues huele como cuando es drenaje Cuando un drenaje está tapado O algo Que salen los olores feos Del drenaje Así huele Y es un olor muy fuerte Porque es Es grande Lo que pasa por ahí Es mucho Este problema El problema se ha presentado Desde el pasado mes de agosto Situación que autoridades De la compañía de agua del paso Aseguran Se debe a que una tubería Se encontraba fuera de funcionamiento La tubería principal Que manda el flujo Del west side del paso A 10 millones de galones por día Se reventó Y para controlar tanta agua El agua se directó al río Solamente porque no hay donde más Poner tanto flujo de agua El problema se dio Después de que una compañía externa Rompiera una de las tuberías Provocando así el disgusto Y preocupación De varios residentes paseños Se supone que ahí es un río No es para que Por ahí corran aguas negras ¿Verdad? Eso es muy tóxico Muy malo para la salud De todas las personas que cruzamos Sin embargo este martes La solución a los malos olores Ha llegado Tras la reparación del sistema En la planta de tratamiento De agua Hickerson Ubicada sobre el boulevard Executive Está limpiando la agua ritual Que se estaba descargando al río Pero ahora ya no hay descargo al río Ya toda el agua se está Todo el flujo se está entregando Aquí en la planta Se está tratando la agua Y se está limpiando Y se está regresando Para atrás al río Pero ya limpia Autoridades de la compañía De agua del paso Aseguran que estos malos olores Podrían tardar entre dos Y seis semanas En desaparecer Con imágenes de Oswaldo Escobedo Reportó en vivo Para Noticias Univision Adilena Archuleta Contigo Gracias Adilena Esperemos que así sea Porque qué desagradable Ha de ser vivir Con este mal aroma Y bueno Tenemos más información Claro que sí Vea usted Este martes La congresista Paseña Verónica Escobar Y varios funcionarios locales Se reunieron con el exalcalde De Nueva Orleans Mitch Landro Para discutir la aplicación Del paquete Bipartidista De infraestructura El cual fue firmado Por el presidente Joe Biden En noviembre Nuestra compañera Stephanie Córdoba Nos amplía Tras la aprobación Del paquete De infraestructura El cual proporcionará Un total de 550 mil millones De dólares En nuevos gastos Federales Durante los próximos Cinco años La congresista Verónica Escobar Sostuvo una reunión Virtual con Mitch Landro Exalcalde De Nueva Orleans Y ahora El encargado De supervisar La coordinación De la aplicación Del proyecto De ley Y queríamos Asegurar Que Las prioridades Del paso Estuvieran Más arriba En la lista De la Casa Blanca Queríamos Que supieran Todo lo que Necesitamos De acuerdo a Escobar El estado De Texas Recibirá Alrededor De 35 mil Millones De dólares Para nuevas Inversiones Esto incluye Dinero para Mejoras O reparación A carreteras Puentes Aeropuertos En diversas ciudades Incluyendo El paso En la reunión También participaron El alcalde Y el juez Del condado Para nosotros En el condado Tenemos proyectos Muy importantes Uno que no se Mencionó Es el Proyecto En el Aeropuerto De Fabians Que es un proyecto Que inició La congresista Escobar Desde hace Tiempo El proyecto De ley bipartidista Tiene como objetivo También ayudar A reducir El precio Que pagan Los hogares Por el servicio De internet Escobar señaló La importancia De asegurar Fondos Para la ciudad E invertir En comunidades De bajos recursos El gobierno Piensa En En Comunidades Como la de nosotros En la frontera Solamente En un modo De Con Con el tema De inmigrantes Pero somos Mucho más Somos un punto De oportunidad Y De desarrollo Económico No solamente Para el estado Pero para los Estados Unidos La cosa importante Es como estamos Trabajando Para todos los Proyectos Y como lo podemos Hacer Los proyectos Mejor Cabe resaltar Que la ley También financiará La planificación Y construcción De redes De calles Parques Y otras Clases De infraestructura Reportando Para Noticias Univisión Estefany Córdoba Contigo Gracias Estefany En información Solo a las 10 Familias Cuyas propiedades Fueron destruidas Durante las graves Inundaciones En la Unión Nuevo México Exigieron Respuestas De los Comisionados Del Condado De Doña Ana Este martes Ya que consideran Que la propuesta De compra-venta De propiedades Demasiado baja El monto De compra Que se ofrecen A las 5 familias Oscila entre los 20 mil Y 225 mil Dólares Pero aparentemente Los comisionados No estaban Al tanto De la negociación Por lo que En las próximas Semanas Se va a sostener Una conversación Para conocer Más del proceso Y la forma En la cual Se ayudará A las familias Afectadas Y lo invitamos Como siempre Que se siga uniendo A nuestra comunidad Digital Síganos en Facebook e Instagram También estamos En noticia Ya.com En notas policíacas Una persona Se recupera En el hospital Tras recibir Al menos Un disparo Al exterior De un motel De la zona Oeste De la ciudad Este incidente Que continúa Bajo investigación Se reportó Pasada la medianoche De este lunes En la cuadra 4100 De la calle Westico Court Se sabe Que al menos Una persona Resultó lesionada Pero se desconoce La condición De sus heridas Locatarios De la zona Cercana Al motel Mesaín Reaccionan Ante este incidente Sobre este tramo Específicamente Hay nada más Una lámpara De alumbrado Público Entre la Brentwood Y la Executive Ayer me fui Percatando De eso Que si es Un poquito Riesgoso Peligroso Para la gente Que trabaja Por acá La gente Que vive cerca Por aquí Porque es una Zona De muchos Departamentos Entonces La gente Que sale a caminar O que sale A comprar Algunas cosas Es peligroso Para todos Que casi No haya alumbrado En esta zona Al momento Las autoridades No han dado Más detalles De lo sucedido Conforme recibamos Más información Se la haremos Y durante esta mañana Un camión De carga Pesada Se volcó Sobre la carretera Loop 375 A la altura De la calle Park La volcadura Ocasionó Un gran Congestionamiento Vial En esa zona Por lo que El tráfico Tuvo que ser Desviado Por la calle Marcial Mientras que Se realizaban Las investigaciones De lo ocurrido Así como Para limpiar La escena Por el momento No se reportan Personas heridas Y ya se puede Circular Sin problema Por el área Ya ha llegado El momento De pasar a notas Más amables ¿Qué les parece Si vamos Con Aldo Acosta Y los detalles Del primer pronóstico Del estado del tiempo Yo creo que es muy buena idea Así que muy buenas noches Aldo Cuéntanos Bueno Esto parece indicar De que las nubes Van a mantenerse Aquí en nuestra región Al menos durante la noche Ya para mañana Vamos a tener La oportunidad De ver un poco más de sol Pero no vamos a tener La posibilidad de llueve Es lo más importante A pesar de que tenemos Un flujo De aire húmedo Que sigue entrando Del pacífico Inclusive para el día De mañana Vamos a tener Más aire seco Y esto va a hacer Que suban una vez más Esas temperaturas Que para mañana Ya se van a esperar Las temperaturas En los 60 En los bajos 60 Hacia el norte Y hacia el oeste Mientras que Vamos a tener En los mediados 60 Desde las cruces Hasta Anthony Así es que esto Va a continuar Inclusive va a subir Todavía esa temperatura Hacia el viernes próximo Donde nos vamos a acercar En enero Casi a los 70 grados Antes de que tengamos El siguiente descenso Que se va a presentar Precisamente Para este próximo Fin de semana Acompáñenos el segmento Vamos a tener más Gracias Aldo Volvemos contigo Más adelante Como cada año La escasez de sangre En el banco local Hace mucho más difícil El trabajo De los héroes Haciendo a la comunidad Para realizar una donación No haber sangre Puede causar Una crisis de salud Puesto que los hospitales No pueden operar No pueden funcionar Sin sangre Estamos siguiendo Todos los protocolos De seguridad Si te fijas Aquí todo el mundo Trae máscara Todos los empleados De Vitalán Están vacunados Queremos hacer El procedimiento De una manera segura Bueno Este próximo fin de semana Se estará realizando Una campaña En la tienda Harley Davidson De las motocicletas Usted puede acudir De 9 de la mañana A las 5 de la tarde A la 8272 De la calle Gateway East Para hacer su donación De sangre Y lamentablemente La escasez de sangre No solo es a nivel local A nivel nacional Se registra La más grande Pérdida de líquido vital Eso de acuerdo A la cloroja americana Julio Ortiz Es quien nos amplía La Cruz Roja Americana Que provee El 40% De sangre Anualmente a hospitales Pasa por la peor Crisis de sangre En los últimos 10 años Debido a la pandemia Muchos de los colegios Están cerrados Y 25% De toda la sangre Que se colecta Viene de estudiantes Desde marzo Del año pasado El número de donantes Ha caído un 10% Y los donantes hispanos Son los que podrían Tener un impacto Más grande En una situación De emergencia 50% De los latinos Que viven En Estados Unidos Tienen tipo O Tipo O Es la sangre Que se usa En emergencias Cualquier persona Mayor de 17 años En California Puede donar sangre Es rápido Y seguro Así que vamos a donar ¿Qué es tu nombre? Julio Ortiz Julio Ortiz Ok, veo Después de la registración Después de la registración Me pasaron a una breve Entrevista de historial médico Medirme la presión Y detectar la cantidad De calcio En la sangre Este proceso Toma de la actual donación 5 a 10 minutos Muchas personas Asumen que cuando Le sacan sangre Hay una máquina Sacándole la sangre Sin embargo No hay una máquina Usted mismo Con el puño Hace que la sangre Salga naturalmente Y llegue A los depósitos Que van a donar Después de donar sangre Técnicamente Perdiste sangre Y te dejan Que reposes Al menos 5 minutos Antes de poderte sentar Otros 10 minutos Antes de poder caminar Y así El cuerpo se va ajustando Luis, ¿por qué es necesario Mandar a una persona Que dona a esta zona? Es para que reponga Y tenga las calorías Que acaba de donar Y también para que se hidrite También Todos los donantes Reciben un código Para reportarse En las próximas 72 horas Desarrolla síntomas De influenza O reciben un diagnóstico De una infección Es momento De ir a una breve Pausa comercial Para regresar En nuestra cobertura De COVID-19 Las infecciones Entre menores de edad En el condado Del paso Van en aumento Detenemos recomendaciones De las autoridades De salud Además Parte del muro Fronterizo En Arizona No ha sido terminado Dejando un espacio Grande para migrantes Que crucen A suelo Estadounidense Le decimos Qué medidas Tomará la administración Biden Ya regresamos Los subtítulos De Noticias 26 Son presentados Por cortesía De Charlie Clark Nissan Orale De behind 25 Derak De Por cortesía De De Gracias por ver el video.